Durante las sesiones ordinarias del Consejo Municipal se aprobó la Política Pública de Mujeres 2022-2032, una guía a 10 años que busca mejorar las condiciones de esta población. Esta nueva política reemplaza la anterior normativa que está desde el año 2011 y el cual con la actualización espera adaptarse a las exigencias de la actualidad. Y esta política pública contempla siete líneas, unas líneas bastante amplias donde están todas las mujeres del municipio. Empezamos con las mujeres, con la autonomía económica para mujeres. Tenemos otra línea que es las mujeres tejoras de paz, la participación en escenarios de poder y toma de decisiones. También tenemos una que es transformación cultural y educación, para que las mujeres podamos avanzar en educación, terminar el estudio tanto en primaria, en secundaria, en la universidad y de pronto los posgrados que también podemos hacer. Hay una que es armonía física y mental, acá está lo que es la vida libre de violencia, acá tenemos las rutas de atención para que las mujeres no sean maltratadas y poder difundir una vida libre de violencias. Tenemos las mujeres rurales que tiene un capítulo especial, dado que la mujer rural de pronto ha sido un poco olvidada o invisibilizada. Y por último tenemos la línea de mujeres afrodescendientes, también es una línea que no se contemplaba en la política anterior, las mujeres afrodescendientes están más que todo en el corregimiento de San Miguel. Las concejales ponentes del proyecto fueron Liz Serrano y Lina María Toro, quienes ven en esta política importantes avances en la presencia de la mujer en diferentes escenarios. Y es una política para 10 años, es una política que cualquier funcionario, cualquier alcalde que llegue a nuestro municipio debe de acogerse a ella. Entonces, importante, importante visibilizar a las mujeres del territorio, saber que queremos autonomía económica, queremos trabajo, igualdad de oportunidades, que no se nos vean, no se vean las mujeres del territorio como un adorno en nuestro municipio, que podamos trabajar y que podamos tener las mismas oportunidades que los hombres. Es muy importante saber que ahí se establecen los lineamientos, por ejemplo, la ruta de atención, que se le debe hacer bastante énfasis, porque es muy indispensable para las mujeres que sufrimos o que han sufrido violencia intrafamiliar o cualquier tipo de violencia para poder hacer sus denuncias. Eso es muy importante y eso beneficiará a cualquier mujer del territorio, sonzoneño y a las mujeres que vengan también de otros lados. Los proyectos productivos hará que se tengan posibilidad de acceder a proyectos productivos, pero como lo dije, esto es una política de 10 años. Para las mujeres rurales también tendrán especialidades, porque, por ejemplo, se impulsarán proyectos en el ámbito rural, se tendrán la posibilidad de gestionar estudios con flexibilidad de horarios, entonces en muchos ámbitos es muy rica la política y es de estudiarla y leerla y hacerla entre todas valer. Desde las diferentes entidades que estuvieron a cargo del estudio, formulación y aprobación de la política, se invita a la comunidad en general y en especial a las mujeres a conocerlo y apropiarse de él.